El video que ha generado molestia e indignación en redes sociales muestra a una mujer supuestamente vecina del sector de Metri, ubicado en la cartera Uchal, a 30 kilómetros al oriente de Puerto Montt. Ella intenta echar a la joven del lugar, quien habría estado tomando sol y nadando en una playa del sector. Al comienzo del registro se puede apreciar a la mujer diciendo que la joven se debe ir porque era una reserva natural. ¿Sabes que te explico que este lugar es un lugar de conservación? Independiente de que me filmen, si eso no me interesa. ¿Pase mi pregunta a la universidad? Yo estoy en un lugar público. No, no es un lugar público. Todas las playas chilenas... No, si ya no me interesan. ¿Así que te vas a retirar? No me puedes tomar mis cosas. Yo te dije que aquí tú no puedes estar. No me puedes tomar mis cosas. Disculpa. ¿Y cuál es su nombre? No importa mi nombre. Este es un lugar privado. ¿Privado? ¿Y quién es? De la universidad. ¿Y de la universidad qué? Bueno, eso es que no me interesa. Vas a estar aquí. Yo no les tengo miedo a ustedes. No, no pasa ya. No. Oye, pero si yo soy... ¿Susse cliente ya? Vas a mi celular. ¿Dónde está? Ándate. Sal de acá. Pero, oye, ¿qué te pasa? Sal de acá. Pero, ¿qué estoy haciendo yo acá? Bueno, vamos a seguir. Tú me estás agrediendo en mi propiedad. ¿En tu propiedad? Me estás agrediendo en la propiedad privada. Ya, sal de acá. ¿Me estás agrediendo en la propiedad privada? ¿Me estás agrediendo dentro de una propiedad privada? La última vez que yo vine... Sal de aquí. Porque esto no es público. Sal de aquí. Sal de aquí. La última vez que yo vine... Y me estás agrediendo en mi casa. Mira, firma, firma cómo me estás agrediendo. Ya, claro. Sal. Yo agredo. Ya. No voy a agarrar mis cosas. Entiende de una vez. Entiende de una vez. Te voy a quedar el teléfono al mar. ¿Sabes? Ya, sal de aquí. Sal de aquí. Bueno, yo voy a buscar el piso, ¿verdad? Vaya nomás, vos. Ya. Te voy a pasar con el arma porque no se puede detrás. Ya. La controversia llegó a los vecinos quienes lamentan el hecho que protagonizó su vecina, Jimena Chot. Pero también son críticos con quienes van a la playa porque no cuidan y usan el sector para orinar y defecar. Así lo explicó el vecino nativo del lugar, Artemio Balcázar. Porque aquí la gente tiene acceso libre y nadie lo ataja. Nadie le dice nada. ¿Qué es el terreno suyo? El terreno mío, toda esta parte. Pero el problema es que la gente nunca entendió la educación. Nunca entendió la educación. La gente que viene, ¿cómo lo ve? Por ahí parece que hay una carpita o los almaros. Se llena de carpas. Todo, tanto día y la noche. Y si gusta, vamos a ir a ver la suciedad que hay. Porque esas ramas las usan de baño. Patricia Salinas, periodista y vecina del sector, dijo que el tema es complejo y cree que la vecina actuó bajo el convencimiento que tiene derechos sobre el lugar donde se produjo el altercado. Lo mismo cree que ocurrió con la visitante, quien también creyó tener la razón bajo el amparo de la ley. Y pidió a los visitantes que sean cuidadosos y mantengan limpia la playa. Yo creo que es un tema bastante complejo porque si bien esa vecina cree tener derechos, porque si no, no se explica, digamos, la acción que hizo. Y por supuesto la persona que está descansando, veraneando o tomándose un respiro de sus problemas en Puerto Montt, igual también tiene derechos y también se siente absolutamente lesionada con la situación que le ocurrió. Ahora, aquí en Lenca, Metri y en todo este sector de la carretera austral, somos un sector bastante turístico, acostumbrados a recibir al visitante y ojalá recibirlo de la mejor forma. Y junto con ello, también ojalá pedirle a los visitantes turistas y gente que viene acá que sean limpios y nos dejen limpias las playas. El altercado entre las dos mujeres llegó hasta la Fiscalía, luego que Carabineros detuvo a ambas, una por agresión y la otra por lesiones de carácter leve, luego que entre ellas se denunciaron mutuamente. Una vez que obtenía ambas versiones, Carabineros detiene a ambas mujeres en el contexto de lesiones leves y amenazas. Este hecho fue denunciado al Ministerio Público, se tomó contacto con el fiscal de turno, quien dispuso que ambas detenidas que hacen apercibidas al artículo 26 del Código Procesal Penal, es decir, pérdida fijación de domicilio, sean puestas en libertad y en espera de situación. De la situación que causó Jimena Chot, vecina del sector, quien fue a increpar a la bañista, habló la sobrina de la mujer, Jacqueline Chot, quien dijo no justificar el hecho, pero sí reconoce que hay un colapso en su tía debido a que los turistas y visitantes no cuidan el lugar. Aquí no hay ningún salvavidas que mande el municipio y eso tengo que hacerle el reclamo también, aprovechar la instancia para enviarle el reclamo a don Gervoy Paredes, ¿cierto?, porque y al director de bienes nacionales, de que se invita a la gente a venir a los lugares públicos, pero la mantención la hacen los privados, entonces eso a mí me parece tremendamente injusto y representa también un poco el colapso que tiene mi familiar, que insisto, no justifica la reacción puntualmente con esta turista, pero aquí hay una historia que viene de años donde hemos sido la familia y los lugareños, la misma asociación que vino a hacer declaraciones Montemar, quienes administran los tremendos desórdenes que acá se arman en verano. Respecto del hecho, también habló la creadora del video, Fernanda Nieto, quien describió cómo se llegó al punto donde tuvo que grabar un video para dejar un registro de lo que estaba ocurriendo, lo que calificó como una pésima actitud. Pésima, pésima actitud. Una, porque me parece que no tiene la información que todas las playas son libres desde la cuota 80 máxima, me parece, del nivel del mar o del lago, dependiendo, pero puede ser molesta, estar molesta con los turistas que llegan, si meten bulla, si dejan basura, pero yo ninguna de las dos anteriores estaba haciendo, o sea, no, una estaba escuchando música con mis audífonos, yo me llevé toda mi basura y además que todo se puede hablar, no tenía por qué agarrar mis cosas, ni pegar mi malotazo, ni menos amenazarme con un arma. Intentamos hablar con Jimena Chot, pero fue infructuoso lograr establecer una comunicación con la mujer, ya que no contestaba el teléfono. Tiró a línea ocupada, no contestó. En sus Facebooks, en tanto, la joven Fernanda Nieto vinculó a Jimena Chot con la Universidad Autal, sin embargo, desde la casa de estudios lamentaron la situación, señalando que la persona denunciada no es funcionaria o colaboradora de la UAT, aclarando también que el lugar donde ocurrieron los hechos no son terrenos de la universidad.